Gracias Marcelo Reynara por compartir este tema con nosotros El gusto es mío hermano querido y que suenen los del cerro Me da terror que me descubra mi segunda vida Que se me escape el nombre de ella en cualquier momento Que se dé cuenta que mi ropa huele a piel ajena Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento Me da coraje ser el pez que se tragó el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Sin duda alguna ese sido mi más grande error Y ahora como hago para apagar el fuego Que me está atormentando y me alimenta el ego Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecha Una cornea apricida esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando del deseo Con los labios bien hambrientos de comernos beso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ellas ¿Y cómo elegir si las amo a las dos? ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Siento un vacío adentro Que me está consumiendo Mi corazón no entiende El daño que está haciendo Pero me está matando Porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Por lo que mi corazón lo he repartido sin derechos Una cornea apricida esperando en la casa Y la otra contando los días que pasan Para volver a vernos desbordando del deseo Con los labios bien hambrientos de comernos beso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir Yo las amo a las dos Moriría sin ellas Moriría sin ellas Los labios bien hambrientos de comernos beso a beso Los labios bien hambrientos de comernos beso a beso No pues ni murmuría sin llores Los labios bien hambrientos de comernos beso a beso a ans很多